DRAGON PRENDER VUELO Si, soy un locuelo, en tu guardia me cuelo para atacar en enjambre Y puedes vaciar el hambre en forma de destrucción Contra tu defensa aérea, actúo con precaución No hay temor, nosotros somos el terror, soy yo tu controlador Con más velocidad, lo cambiando de color Tía, 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 por los cerdos somos ser guía Tía, 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 el que tendrá su mal día Nos unimos a la fiesta, tu defensa apesta Tus muros son muy altos, pero nos montamos en su cresta ¡Presta! Mucha atención, destruimos tu defensa Solo con un martillo y hechizo de curación Tía, 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 ocupamos poco espacio y tenemos gran poder Tía, 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 cuando atacamos el grupo nadie nos puede vencer Tía, 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 de los cerdos somos el guía Tía, 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 el que tendrá su mal día Tía, tía, salí desde un cuartel al que yo llamo Valhalla Has visto mi poder, a mí nadie me acorrala No me gustan las leyes de tus reyes Los ataco con mi hacha Llevo que su vida pierda fuelle con gran velocidad Y mi gran habilidad ha cao temblar toda tu aldea Tu poder se tambalea No tengo piedad con todo a mi alrededor Como si fuese un terremoto, todos sienten el temblor Tengo el cuartel preparado, tengo oscuro recolectado Y entreno las tropas, todas las tropas para dejarte destrozado Tengo el cuartel preparado y el oscuro casi agotado Pero tengo las tropas, todas las tropas para dejarte destrozado Sale el ataque en la montaña, en la guerra soy la caña Voy directo a tu defensa, no me importa tu despensa Mucho menos tu cabaña Mi vida es inmensa, mi lentitud compensa Velo todo destruido, ese es mi recompensa Si soy un golem pero llámame tanque, tu empate salto No creo que me levante tu muro, no creo que aguante la presión que les aplico Si me dan velocidad verás como te complico Si el prototén se aplico, tu no podrás conmigo ni utilizando dinamita Y si logras destruirme me convierto en golemita Te alegras de verme, crees que fue así, puedes vencerme Crees que puedes romperme, que no te engañe en mi tamaño Puedo hacerte mucho daño, destruyendo tu defensa Resplotando de forma inmensa Levantaros de la tumba, mis pequeños guerreros Abandonar la catacumba, sanfila de la serie Vamos a por los morteros, invoco poco a poco a toda una milicia Y provoco el terror utilizando mi malicia Con mi pericia Destruyo todo a mi paso, conmigo traigo la muerte a tu reino Traigo los casos Me gusta corromperte con mi magia voodoo Con mi bastón con cuernamenta, destruyendo la tormenta Que destruye a tu reino cuando no te encuentras tú Voy en la retaguardia, pero tengo ciles tropas que van a la vanguardia Nos dejamos la piel en el camino ¿O es que no lo veis? ¿Crees que somos débiles? Somos fuertes como bárbaros cuando están en liberseis Y rápido como una arquera, con nosotros no podréis, ¿Veis? Tu problema se agrava cuando sale el sabueso Voy escupiendo lava que te calan hasta los huesos Este sabueso no cava, muela sobre tu terreno Igual te lleno contra tu defensa aérea Tengo la fe muy férrea No podrás derribar ni utilizando tus cohetes No podrás doblegarme a este canuz a grilletes No, no te inquietes Si me ves en el cielo Yo no toco el suelo Vuelo alto como un draco Con mi lava ataco y caliento el ambiente No puedes hacerme frente Utilizando tus trampas Contra un muro te estampas Me muero por vendido Incluso después de muertos Mis cachorros hacen ruido Destruyendo todo a su paso Mejor puerta cubierto No llegamos con retraso Siempre llegamos a tiempo Somos tu cuento tiempo para toda tu defensa Abacamos a cualquiera sin mirar la recompensa Estamos hechos de lava La batalla que no acaba Cuando nosotros llegamos La batalla empieza Yeah, 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 yeah Yo no me pueden parar Con mis trompas lo voy a arrasar En Clash of Clans En Clash of Clans Toda tu aldea altera Despierta la bestia, despierta el dragón Fuego